... Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Damos hoy la bienvenida a nuestro elenco de invitados, a Natalia Álvarez Dodero, que esperamos que se incorpore a menudo... ...que nos ayude también con sus reflexiones y sus opiniones a analizar la actualidad. Están también hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garofano. A los cuatro le queremos plantear un poco el ambiente preelectoral... ...que se empieza a vivir en la ciudad de Cádiz. Esos primeros cruces de cartas entre el portavoz del Partido Socialista, Fran González, y el alcalde de Cádiz, José María González. Esa reacción de ganar Cádiz en común criticando a sus socios de gobierno a cuenta de la gestión de los servicios sociales. Parece que en el aire flota, quizá con el añadido de la situación política en Andalucía, donde todo el mundo da por hecho que el 25 de noviembre va a haber elecciones, y la agitación permanente que se vive en Madrid, el caso es que parece que en la ciudad de Cádiz no nos podemos zafar de este ambiente preelectoral. Enrique, que tú empiezas siempre tú. Bueno, yo me gustaría comentar una cosa, y es que tuve la oportunidad el otro día de hablar con Fran González, y entonces todavía no se había precipitado este alud de la montaña electoral, ¿no? Pero me sorprendió mucho una cosa, no sé, me sorprendió la verdad, que está completamente volcado en Cádiz. O sea que está, pero convergente, o sea que yo le intentaba preguntar por cosas del partido, de tal, de tal, y él siempre volvía a Cádiz, que él está realmente embutido en el traje de candidato. Y yo le dije, bueno, vas a seguir siendo infeliz, vas a apoyar de nuevo a José María González. Claro, la respuesta es, no, yo voy a ganar, me voy a ganar. Y es verdad, es verdad lo que nos ha contado Fernando, que por todas partes uno ve movimientos que ya indican el desasosiego que tienen los candidatos y los partidos, ¿no? Realmente yo creo que en Cádiz se juega mucho, sobre todo José María González, y lo que significa esa alcaldía, ¿no? Yo creo que, pero claro, como todo esto va a estar vinculado a otras alianzas que se van a hacer, finalmente Susana Díez dice, no, yo quiero una campaña solamente en clave andaluza, pero después no es así, porque ni siquiera en clave galetana se puede hacer una campaña, porque si están apoyando a uno, un partido a otro, en otros ámbitos, pues eso de alguna manera condiciona las políticas y tal. Entonces yo, por eso cada vez lo tengo más claro, es decir, hay que cambiar la ley electoral y que haya o bien dos vueltas, o que sea la alcaldía del partido más votado, porque luego se hagan una serie de coaliciones o de pactos, que yo le llamo los pactos de la infelicidad. Es Frank González, que es la cara de la infelicidad. Bueno, es posible que el tema preelectoral andaluz esté incidiendo sobre el ayuntamiento, pero yo, con mi experiencia, también observo que hay unas disfunciones en la gestión, incluso yo viví una situación muy lamentable, que fue el grupo socialista mayoritario y en el gobierno de la ciudad, se rompe y pide la dimisión del alcalde. Es decir, eso fue lo que yo viví. Fíjate lo que trajo consecuencias. Claro, es decir, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay grupos sociales que tienen una cercanía, no ya ideológica y tal, sino incluso personal, con miembros del equipo de gobierno, unos con Podemos y otros con Ganar Cádiz. Entonces, la gestión cotidiana va creando desajustes y, en algunos casos, enfrentamientos. Y también el tiempo se va dilatando y hay muchas promesas electorales y muchos sectores sociales que no se ven realmente implicados en las soluciones que se decían que el ayuntamiento les iba a dar. Y entonces ya reclaman y ahora reclaman con malas formas, es decir, con exigencias, con la prensa, con descalificaciones. Es lo que le está pasando, no solo ya a ganar Cádiz con Podemos, sino a los sindicatos, comisiones obreras, autonomía obrera, NUFAN, la Asociación y Empresas Autónomas de Vigilancia de los Parkings, etc. Que el otro día me dio a mí mucha satisfacción, por cierto, cuando narró NUFAN su versión de cómo había sido su relación con los distintos ayuntamientos. Porque salíamos muy bien parados de aquello que yo creo que hicimos bien en su momento, que no es fácil que nadie te reconozca nada. Bueno, pues yo creo que también está sucediendo esto en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, tanto la Asociación de Derechos Humanos como comisiones se acercan un poquito a los suyos, se acercan a los concejales que no llevan las responsabilidades de las que ellos protestan, etc. Y desde el gobierno, ¿qué pasa? Pues yo tampoco soy muy exigente con Podemos. ¿Por qué? Porque dejará Podemos de querer ampliar los programas sociales y volver a contratar a los profesionales que se quedan. Claro que querrá. Es que no puede. Es que no puede. Hay muchas cosas en la gestión que tú quieres, pero no puedes. No tienes el ayuntamiento de Cádiz, un ayuntamiento medio en ruinas, es decir, en bancarrota. ¿Y qué hace? Hace gestión con los programas provinciales de la Diputación que le concede algún programa y los gestiona, los programas de la Junta de Andalucía que se lo concede a los ayuntamientos y los gestiona. Claro, y entonces presume, presenta y alaba esos programas que le está haciendo, pero son subordinados, subordinados. Y ahora estamos en un caso de un programa subordinado que el ayuntamiento se tiene que ver en la necesidad de, bueno, como la Junta este programa lo ha cambiado, ya no va a ser este, sino va a ser otro. No, no, pero que sigan los profesionales y dicen, sí, vale, tú me lo pagas. Es decir, tú me lo pagas porque yo no tengo fondo para seguir con los programas de estas contrataciones y tengo que hacer otra, etcétera. Es decir, que el tema es muchas veces de unas exigencias electorales y de unos planteamientos ideológicos y después de ir a la realidad social, económica, a cómo funciona una administración, a los presupuestos, a los límites establecidos por leyes y reglamentos, etcétera. Y ahí, cuando eso se va dilatando en el tiempo, surgen muchísimos problemas, y muy duros, entre concejales, entre grupos políticos y eso. Y ya en el ayuntamiento de Cádiz ha habido un tiempo de recorrido suficiente como para que eso empiece a saltar, ¿no? Bueno, no me quiero atender muy menos. Nati. Bueno, yo quiero decir que denoto mucho nerviosismo todavía, o es pronto para tanto nerviosismo, tanto en el equipo de gobierno como en los otros partidos, ¿no? Yo creo que nos queda un tiempo de trabajo todavía y después ya vendrán las campañas electorales, pero está claro que lo de noviembre está precipitando todas las campañas electorales. Al partido de gobierno le ha pasado una cosa fundamental, que es distinto ser activista que gobernar. Cuando uno es activista puede exigir a la administración todo lo que quiera y más, pero cuando uno se empieza a gestionar y ve el dinero que tiene, y ve las posibilidades que tiene, ya, amigo, ya eso es distinto. Eso ya es distinto. Pero claro, como ellos no habían gobernado nunca, no habían gobernado nunca, en su programa electoral, corto programa electoral, tenían dos pilares fundamentales. Uno era el tema de la municipalización de los servicios públicos, ¿no?, que supongo que le acarreó muchísimos votos, y otro también el programa social, que aportaba principalmente ganar CAVI. Esos dos pilares, a día de hoy, no los tenemos. No los tenemos porque es muy fácil decir quiero esto y vamos a hacer esto, pero cuando uno se enfrenta a la realidad de una administración, y los que hemos gestionado sabemos que es muy duro gestionar y mantener la ideología en muchos casos, no es posible contentar a todos los que nos han dado los votos. Yo creo que en este tiempo ha sido Fran González el que ha estado gobernando prácticamente o aportando las grandes iniciativas que se han llevado en Cádiz. Se han legislado y se han llevado a cabo modificaciones de reglamentos porque el Partido Socialista ha tenido un trabajo muy arduo y ha ayudado muchísimo a Podemos. Entonces, yo creo que ahora decir y reprochar a Fran González, yo creo que cada uno ha estado como un poco como haciendo su grupito para la lucha, como su tribu para la lucha, pero aquí no hay que olvidar que en todos estos tres años Podemos ha necesitado de Fran González para muchas cosas y para el trabajo del día a día y para sacar muchas iniciativas. Es más, muchas de las iniciativas que ha sacado Podemos lo ha sacado porque le ha planteado el Partido Socialista. Eso lo hay que tenerlo. Muchas propuestas en el Pleno. Ha sacado 10 iniciativas Podemos, 20, 15, 8, 3... Bueno, las que... Es que yo estoy intentando hacer uso de memoria a ver en este tiempo qué iniciativas se han llevado a término. Claro, es decir que se han llevado a término X, que yo no sé cuáles. Entonces, el colegio de Fran González significa para mí que no hay iniciativas. Yo es que no conozco, ¿tú conoces que se hayan llevado a término, Rafa? O sea, de la... Hombre, 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 sí, del día a día del Ciudadano, si se han llevado a término Enrique No, que no se podemos decir, hombre, claro, de propuestas del día a día del Ciudadano, que las propuestas no solo son macro propuestas. No, 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 no. Pero lo que yo quiero referirte es que las de las propuestas con las que podemos ganar Cádiz subieron al poder, esas de esas no hemos visto nada. De esas no hemos visto nada. Es lo que me parece a mí. Vamos a escuchar a la millón. Yo creo que vamos a asistir a la segunda parte, que es la positiva, de una situación que nadie esperaba en su momento y que yo creo que ha acogido a todo el mundo con el paso cambiado, pero además, al final, lo que es una realidad, que es, si tú decías algo anteparecido, aunque no lo has dicho así, una cosa es lo que se dice para ganar unas elecciones y después otra cosa es la realidad que tienes cuando llegas. Pero es que yo creo que el resto de los partidos, que no se esperaban ni ellos mismos que podemos fuera a ganar, ellos mismos se creyeron que es que además, a ver si esto que es nuevo, pueden hacer cosas que no hacíamos nosotros y no sabíamos cómo hacerlas. Es decir, yo creo que eso ha dejado un poco... ¿Y por qué digo esto, Natalia? Porque es que yo creo que todos, absolutamente todos, los que han venido nuevos, pues han venido nuevos, en esas circunstancias, el Partido Socialista ha estado también investigando sobre el fenómeno y aquellos intereses que ha tenido en el ámbito regional, pues ha hecho que Frank tenga un cierto corsé para trabajar aquí y el Partido Popular, que lo he dicho muchas veces, es inaudito, que creo que no pasa, o no debería pasar en ningún sitio, que un equipo que ha estado 20 años no haya aprovechado una oportunidad de esta situación tan endémica para ver, por lo menos, antepuesto su... No te voy a decir su programa, es que esto se hace así, ¿por qué? Porque llevo 20 años y aquí, y esto, y esto, y haber transmitido que aunque se pierda las elecciones, no, el Partido Popular al final le está pasando como al resto de los partidos, que decíamos del PSOE en su momento, que cuando se pierden las elecciones ya para oposición no sirvo. Y llegando ya a la situación actual, pues yo creo que, efectivamente, si, hombre, es lógico, como un candidato te diga, yo voy a ganar, lo que sí te digo es que hoy, hoy, está la política como la bolsa, hoy hay que mirarla diariamente, como está, porque puedes tener, has comprado telefónica y mañana se van abajo, venga arriba, entonces, tú estabas, ayer estaba Rivera en alza, después bajó y tal, estaba, salió muy bien casado y ahora parece que casado está regular. Por lo tanto, yo creo que van a ser unas elecciones que sí va a repercutir mucho en las elecciones generales y las autonómicas, va a haber mucho, muchísimo que hacer aquí y en los partidos en general, pues bueno, pues es lógico que se posicione, tú has dicho, claro, oye, que todavía hay muchas cosas que hacer, pero ganar Cádiz y Podemos tiene, en algún momento, como se suele hacer, como ha pasado en Andalucía con Ciudadanos, tendrá que diferenciarse, porque no se puede llegar a una campaña siendo lo mismo y ellos han sido los reivindicativos. Claro, 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 pero a mí me parece que el gobierno de José María González es una anomalía, es como el gobierno de Pedro Sánchez, es una anomalía, es decir... ¿El gobierno de José María González es una anomalía? ¿Por qué? Porque ha contado con el apoyo de un partido que no ha querido gobernar, es decir, no se ha querido implicar en la responsabilidad de gobernar. Eso es anómalo, es como lo de Pedro Sánchez, que ha recibido los votos de una serie de partidos. Creo que es un gobierno, son gobiernos anómalos, porque la ley electoral obliga o hace posible estas anomalías. Entonces, aquí se están hablando de reformas pre de la Constitución, no sé qué, no sé cuánto, pero nadie... Porque finalmente, al parecer, a los grandes partidos no les interesa. Sin los grandes partidos no es posible. Y lo que aquí hay que meterse a fondo es en la ley electoral para ajustar la representación real y en clave de poder que evite anomalías. Eso como yo lo veo. Y siento haberte quitado la palabra. No tenía conciencia de ello. Yo quería comentar en la línea un poco que Emilio hablaba de... de los partidos. Efectivamente, aquí en el Ayuntamiento de Cádiz ahora mismo está la cosa un poquito en ebullición, sobre todo por esta nueva fractura en el equipo de gobierno. Pero enseguida hay que ver la perspectiva más general donde esto se da. Esto se da entre ganar Cádiz y Podemos. Pero en Sevilla se está fraguando para toda Andalucía una candidatura conjunta. Luego, esto se va a diluir o se tiene que diluir. Son las dos posibilidades. Porque va a ser una misma candidatura que no se puede llevar a término ni en un municipio esta situación. ¿Pero te refieres a nivel autonómico? No, no. A nivel local hay que adaptarse y amoldarse a lo que en Sevilla se frague. ¿Pero te refieres para toda Andalucía? Para toda Andalucía. No, no, no. Es que las andaluzas inmediatamente repercutirán en las municipales. Es decir, no se puede pensar, vamos, ingenuos seríamos, de aquello de que en el patio que se reúna en Cádiz se decide la política de Cádiz. De ninguna manera. Es decir, ya ha entrado en la dinámica de partidos y las estructuras orgánicas de los partidos determinarán si aquí pueden seguir peleándose un tiempecito o deben de dejar de pelearse inmediatamente. Y se decidirá fuera de Cádiz. Es decir, que esto es así. ¿Y qué situación estará el PSOE respecto a Podemos? Pues también dependerá mucho de... Oye, ¿eso que dice la derecha para darle un tinte izquierdista al PSOE de que su candidatura y su gobierno depende de Podemos los estará acercando de verdad como solución política inmediata? Si ese encadenamiento se da, también repercutirá por estructura orgánica de partidos en todos los municipios de España. Es decir, que Fran González ha podido hacer la política que ha podido hacer hasta ahora porque encajaba en las líneas generales del PSOE, en Sevilla y en Madrid. Pero en Sevilla y en Madrid pueden cambiar y la posición de González tendrá que ser consecuente con la política del partido al que pertenece. Es decir, que aquí puede haber noticias de periódico, ronroneo y exabruptos, pero la política general de Sevilla y de Madrid llevará a los partidos a los suyos. Es decir, que en los municipios no se van a resolver los problemas, sino que vendrán directrices de cómo hay que comportarse con los partidos del mismo, de la misma ideología, en el mismo gobierno o en la oposición. No podemos ser ingenuos. Sí, así ha sido. Hasta ahora ha sido así. Y así va a ser viviendo. Y el Partido Popular también lo veo en Cádiz muy desinflado. Actualmente está, como dice Emilio, no está vendiendo su gestión de hace 20 años. Su candidato ha sido una línea continuista, nada para nada. Ha marcado un antes y un después en su política. Es decir, ahora es mi tiempo y ahora el tiempo. Para mí, señor Ossi, es algo más, es una línea continuista. Con lo cual, no está tampoco, creo yo, que ilusionando a los votantes de derecha. ¿Tú no crees que el hecho de que Teófila se quedara allí ha sido un hándicap político tremendo para que el portavoz, que se tiene que ir generando ámbito social, comunicativa, social y tal, vaya planteando cosas y haciendo su liderazgo a través que deje desconocido y que plantea un antes y un después? Sí, y está ahora mismo a la sombra de Teófila. Yo creo que los dos tenéis, me parece un pequeño error óptico. Teófila no se ha quedado porque ella haya querido quedarse. No, no, yo no lo digo. Teófila, pero si Teófila se ha quedado, es porque le han dicho que se quede. Porque en el Partido Popular se piensa que es la que mete los votos, Teófila. Es la que mete los votos. Por eso no me extrañaría que Teófila volviera a encabezar la lista, no la lista municipal, pero si la lista al Congreso. Yo creo que está agotado un poquillo también. Yo no lo creo y te decir. Que la nueva ola del Partido Popular de Arriba tampoco quiere ir. Pero parece como que en estos últimos días al menos el debate es PSOE-Podemos y el resto parece que están al margen. Y ganar que ganar que se dé marca. Es la sensación. Es que ganar que ganar ni siquiera es una marca. No, no. El problema, el problema es que el pueblo de Izquierda Unida es que Izquierda Unida ha dejado la marca. Y se ha pegado a Podemos con un tacticismo que yo no sé si es propio de la izquierda. Vamos, no lo sé. Y se ha puesto ahí pegadito a Podemos pensando que por lo menos va a quedarse y siempre cabe lo que ahora está ocurriendo. Que entonces yo ahora me separo de ti y digo, soy Izquierda Unida. No, tú es que Izquierda Unida no eres porque tú eras ganar Cádiz y que es nada. Bueno, pero tengo que decir una cosa en favor de ganar Cádiz. Ganar Cádiz llevaba mejor programa político que Podemos. Sin duda, sin duda. Eso hay que reconocerse. Equipos humanos detrás y profesionales detrás trabajadores con ideología. Eso lo llevaba a ganar Cádiz. No llevaban a ganar Cádiz. Y ahora no digamos que no es una marca. Bueno, pues no sé si sería una marca, pero llevaba programa político y contundente. Y ahora Podemos se ha beneficiado de eso y ahora es, como dice la concejala, lamentable. No sé si es lamentable, ha sonado fatal. Vamos, por parte de la señora concejala de Cádiz. Porque ha sido su pareja de baile. Se ha beneficiado de ese programa electoral en mayor o menor medida. Y ahora es lamentable. Yo no sé a qué están jugando. Si quieren separarse, si quieren desmarcarse. O el señor Martín Vila tiene una cosita ahí para seguir estando. Podemos tirar una genética. La última muestra de la genética Podemos es el caso de la ministra de Justicia. ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Todo lo que cree que se ha acercado a Villarejo debe salir de aquí. Yo tengo una genética complicada. Bueno, que está en el panorama que estaba diciendo cuando está referido al Partido Popular y tú decíamos en todos los partidos o un poco aquello que no sobresale. Yo recuerdo que hay un sociólogo que colaboró mucho conmigo y en campañas y iba definiendo los liderazgos y no voy a entrar ahora en una perorrata sobre esto pero lo que está muy claro es que si hay alguien que haya escrito sobresalido un poco con cierta capacidad de liderazgo es el alcalde. Es el alcalde. A partir de ahí si nos ponemos a trabajar de una manera, digamos, profesional con lo que hay el resto no hay. No hay. Frank es un hombre de partido es un hombre técnico es un hombre de aparato perfecto. Yo creo que su trabajo es lo que tenía que hacer lo ha estado haciendo bien no lo creo porque cada uno hay que saber ¿no? Oye, ¿y este señor por qué viene aquí? ¿Usted sabe lo que le ha mandado a hacer? Ah, pues entonces tiene este primero que saber eso. El Partido Popular conmigo ha tirado la toalla porque sigue yo, perdón lo que tú decías antes sí, sí, perdón así ha tirado la toalla o sea, estoy así porque ha tirado la toalla todas las cosas porque mira no, ha tirado la toalla porque desde los tiempos lo que yo estuve en el Partido Popular que hay siete que puede tener un suelo de siete concejales que sabe que poniendo una gallina siete, seis ahora un poco menos pero seis, siete va a sacar no se ha apostado y yo mi máximo respeto a Juan Chotí que es una buena persona y un buen amigo pero lo de Teófila perdonala perdona un poco la comparación a más o más va a enfadar ella es como lo de Celé Villalobos es que no perdona es que le han dicho que le han dicho que se quede mira, perdona cuando pasan una situación de crisis en todos los partidos lo primero que se dice generalmente es aquí no se mueve nadie y no vayamos a tener problemas y una cosa manera una cosa distinta es cómo se está y se puede estar diciendo aquí estoy no pasa nada y desgasto esto o estoy trabajando para que haya un líder para que haya un teniente alcalde que se le vaya visionando para que la gente vea que hay partido no se hace porque no interesa porque desgraciadamente yo te puedo decir por mi experiencia de muchísimos años trabajando con muchos candidatos y muchos alcaldes de muchísimos colores desgraciadamente hay un 99% y digo que desgraciadamente yo casi el 1% no lo conozco pero yo he dejado un 1% que prefieren yo o el caos es decir ellos prefieren que se vaya al garete lo que haya y que para la calle vayan después diciéndole hombre don fulano usted sí que era bueno como los chamos ustedes me no voy a don carlos yo me acuerdo cuando me presenté la gente a don carlos no se presenta con alguna persona que don carlos que lo ha pasado a don carlos entonces hay maneras de estar mi querido amigo yo sé que tú tienes una opinión distinta a la que yo estoy diciendo pero sí han tirado la toalla porque para mí tirar la toalla no es irse del banquillo es no hacer todo lo que se puede hacer y trabajar lo justito bueno terminamos este primer bloque y volvemos en unos minutos seguimos en el café del correo recordamos que están hoy con nosotros Natalia Álvarez Dodero Emilio de la Cruz Enrique Montiel Rafael Garófano quería un poco plantearles a ellos esta tarde ha habido un acto en el oratorio de San Felipe Neri convocado por el país y la cadena SER donde Carmen Calvo Rafa Mayoral Pablo Casado y Albert Rivera han hablado sobre la constitución la vigencia de la constitución ya que dentro de dos meses un poco más de dos meses es el 40 aniversario de la aprobación del texto de nuestra actual constitución hace unos días hubo un encuentro entre José María Aznar y Felipe González donde se habló de este asunto el presidente del gobierno de España anunció que iba a promover una reforma express de la constitución para retirar los aforamientos lo que ha provocado reacciones entre los partidos políticos en todo caso parece que se ha vuelto a poner sobre la mesa la vigencia del actual texto constitucional y la posibilidad de una reforma del mismo en el caso de lo planteado por el gobierno para retirar los aforamientos o una asociación que acaba de crearse que es la asociación federal que promueve una reforma en el sentido federal de la constitución bueno yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando se estaba elaborando la constitución desde la izquierda había muchos muchísimos temas que nos gustaban y hubo un trabajo del PSOE muy grande para intentar hacernos creer y yo me lo creí que dentro del texto de la constitución había un sector muy amplio de ambigüedad donde cabían muchas actuaciones políticas concretas y que la constitución podía incluir desde un régimen político muy socialdemócrata hasta el socialismo hasta regímenes liberales hasta que los ex franquistas pudieran aceptarlo y con el desarrollo de estos años yo he visto que esa ambigüedad ha existido ha habido gobiernos de Felipe González en la época del primer socialismo y ha habido gobiernos de Aznar en la época de su segundo mandato es decir eso nos abre un poco el abanico bastante ¿no? ahora se ve que el abanico no está suficientemente abierto que hay que abrirlo más y yo me planteo bueno pero España y su régimen político no solo es un abanico que se abre a voluntad de los españoles que entonces cuando se redactó y aprobó la constitución no se veía es que España está integrado en Europa y Europa marca muchísimo muchísimo la apertura de ese sector de ese abanico de cómo se gestiona la política interna de un país y concluyo van a ser esas reformas van a conllevar esa reforma del texto constitucional reformas sociales desde calado y yo lo dudo mucho y yo lo dudo mucho creo que se está poniendo un énfasis tremendo en la modificación de un texto legal aunque sea el texto legal cuando con el texto que tenemos actualmente podría haber y puede haber políticas muy diferentes que siguen encajando en nuestro texto constitucional bueno yo me gustaría decirle a la audiencia una cosa de carácter personal yo en el año 77 78 no conocía a José Pedro Pérez Yorca vamos era un señor ministro que era de Cádiz y que le llamaban el cerro plateado pero luego afortunadamente he tenido la gran suerte de llegar a tener incluso con él una muy buena amistad por lo tanto en tanto en cuanto Pérez Yorca fue uno de los hombres que hicieron posible la constitución que yo que yo conozco y es un hombre de una gran finura de una gran generosidad de una extraordinaria inteligencia yo le atribuyo esas características al resto de los que hicieron posible aquel milagro el milagro de una constitución de amplio consenso y por eso cuando hoy algunos que han llegado luego que no vienen de yo cuando muere Franco tengo 24 años ya o sea no he vivido toda mi vida pero he vivido 24 años yo sé cómo era aquello y haber salido de allí y llegado aquí ha sido gracias a estos hombres que para mí Pérez Yorca es digamos el portaestandarte con el Rey y con Suárez evidentemente entonces ahora lo que necesitamos son otras personas así gente que tengan un profundo amor a España que no quieran el enfrentamiento sino que quieran el progreso dentro de la libertad y el respeto entre los españoles entre todos los territorios las regiones las ciudades los pueblos es decir que realmente nos creamos que somos una gran nación y eso en algún momento tiene que darse Rafael tiene que volver no podemos con esta política de gallinaceo de vuelo corto que además que está en el enfrentamiento además sobre la base de grandes mentiras y de grandes injusticias yo poca gente proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley en derechos y en libertades aquí quieren tener más derechos unos que otros y hay gran pelea en eso entonces hoy efectivamente han estado en el oratorio cuatro representantes políticos digamos no sé por qué no han ido para la iglesia pero hubiera sido un cuarteto interesante han estado en un sitio también porque ahí se hizo una constitución que fue también el parto de los montes la constitución del 12 fue el parto de los montes bueno pues venimos de otro parto de los montes que es la constitución del 78 hecha por gente como digo José Pedro Pérez Yorca que para mí es un ejemplo de lo que me gustaría que hubiera hoy porque esto no se tiene en pie lo que hay yo de la constitución que es una norma que me encanta me encanta estudiarla y me ha encantado estudiarla desde que estuve en la carrera destacaría una cosa que no sé si hoy se va a dar dices tú que necesitamos intelectuales como esos para hacerlo pero yo me planteo si nacería esas reformas del consenso como nació esa constitución es decir todos nos ponemos a la mano porque tenemos que sacar este documento entre todos a base de ceder exactamente todos renunciamos y porque necesitamos sacar esto yo no sé si ese ese cariz de 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 querer sacar eso lo íbamos a tener hoy en día lo dudo yo lo dudo pero lo que sí es claro es que con respecto a la ambigüedad esta ambigüedad nos ha permitido que este documento perdure en 40 años pero sí que es verdad que el texto tiene que renovarse hay pilares fundamentales que ya no aparecen reflejados en la constitución y están hoy a la hora del día en nuestras leyes el primero bueno pues el modelo territorial que habla de provincia no habla no deja deja muy abierto el sistema de las comunidades autónomas tendríamos que tratar el modelo territorial en la constitución no habla del estado de bienestar el estado de bienestar se queda corto la ley de igualdad la igualdad de la mujer Europa hacia dónde vamos hacia dónde estamos qué es Europa para nosotros todo eso no queda reflejado en nuestro texto constitucional y nuestro texto constitucional es el vértice de la pirámide del bloque normativo si en el bloque normativo nuestra pirámide nos deja reflejado cosas que tenemos hoy en día implementado en toda la legislación tiene carencias la legislación o sea la constitución tiene ahora mismo lagunas que deberíamos de aportar entonces yo sí abogo porque hay que reformar lo veo nuestra constitución es una constitución rígida es difícil reformarla pero sin embargo imposible yo creo es que con la experiencia que hay aquí del mamarracheo del siglo XIX sí creo que tenemos que dejar que ya la constitución tiene que dejar por escrito determinadas cosas que la tenemos incluso hoy en el día muy asumidas y que no aparecen mira el modelo sobre el que yo teóricamente juzgo la situación es vamos a poner que en España hay un gobierno con mayoría absoluta muy amplia en el congreso de los diputados y en el senado que no podría hacer por causa de la constitución y yo creo que hay muy poquísimas cosas muy poquísimas Natalia muy poquísimas reformar la constitución no por ejemplo bueno 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 no ni alterar las leyes los códigos con esta constitución que no podría hacer con esta constitución y yo creo que en políticas de igualdad en modificación de las políticas sociales en ordenamiento territorial pero hay que raro no es una cosa de no poder hacer es una cosa de visibilizar es una cosa de visibilizar en nuestra norma fundamental determinadas cosas que están en nuestro día vale 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 yo creo vale 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 has dado la clave has dado la clave has dado la clave desde mi punto de vista has dado la clave es decir que habría pero eso hay que decirlo hay que decirlo porque si no se crean unas expectativas de va a haber transformaciones sociales vinculadas al cambio textual de la constitución falso mentira propaganda politiqueo politiqueo es politiqueo ahora lo que tú has dicho es otra cosa es algo más fino bueno vamos a escuchar Emilio vamos a escuchar Emilio una pregunta a ver Natalia que en ese proceso de visibilización que tú abogas me parece bien se podría decir de alguna manera que hay unos señores que se llaman catalanes que tienen el derecho de autodeterminarse es decir que eso estaría en la nueva constitución hombre eso está en el modelo territorial eso es lo que tendríamos que atajar yo te pregunto es decir o sea una constitución de los españoles bendeciría la renuncia de derecho donde luego vamos a escuchar Emilio enrique quitándome el puesto coincido con casi todo y llegando especialmente a lo que estabas diciendo ahora a ese visor de algo que sea concretar aquello que hoy es una realidad y que no está eso porque está así pues porque se hizo en un tiempo y esa realidad o esa situación no sé que nos conocía en ese tiempo bueno pues yo a la inversa te digo ahora tampoco sería este tiempo o sea yo hasta que no haya no propondría ninguna reforma ni siquiera sentarse a una reforma mientras el que está en el poder no está legitimado sí legalmente pero no por las urnas punto 12 y están mostrando diariamente que todo lo que hace es para mantenerse en el poder por lo tanto yo no me puedo fiar de un equipo que no sé lo que quedará porque ya tres o cuatro vamos una no está porque el margarita pero esa sí está porque está muerta políticamente aunque no esté cesada y esta señora pues fíjate como sigue con el martirio que tiene para que te vaya a contar no tiene a contar el astronauta que el pobre diría porque me he metido en esto me quedo tranquilo que estaba entonces mientras eso esté así astronautamos como si fuera el astronauta el pobre una persona de prestigio que evidentemente no estaba estaba me imagino que en otras cosas porque evidentemente tú sabes ya muy bien por qué yo hablo de lo que quiero exactamente que sea lo que sea lo que aquí planteamos Emilio es que ya habéis hablado y yo no quiero repetir lo mismo que estoy de acuerdo que hace falta una reforma que hay temas puntuales que hay gran pero creo que hay que ir también que sepa que sepan los televidentes dos cosas una que mientras que este personaje no se puede hacer una reforma ni nada serio el presidente de gobierno pero vamos a ver hasta la otra le tengo muchísimo eso donde viene que cuando yo digo lo digo yo es mi opinión por su voto y segundo legalmente puede hacerlo perdona estando legalmente pero verán no está ni está avalado por las urnas está permanentemente está demostrando oye mi opinión una dosis de federico y después hay que decirle al centro de la santina los asina al centro derecha y a la derecha que no se duerma y que no se venga que lo que dice la derecha la izquierda perdón es así que no hay que creerse no que empiezan a meterse evidentemente con el rollo de la reforma y de los temas puntuales que estamos de acuerdo y termina dejando caer o una serie de temas que son muy importantes y que hoy todavía no están demostrando que son españoles ni que hay que estar donde está el presidente con respecto a lo más importante que es de donde sale esta situación que es Cataluña y a raíz de Cataluña se habla hay que reformar pero nadie es capaz de mojarse en Cataluña hay que actuar duramente es muy posible es muy posible lo que estoy diciendo que sea Cataluña que sea Cataluña la que mueve la espiral que va metiendo otras demandas y necesidades sociales que sí existen pero van alrededor de el nudo de la espiral y que la espiral sea Cataluña las propias comunidades autónomas y todos y todos los españoles estaremos muy pendientes de qué hace quién en ese tema más cercano más alejado al partido que votemos o al partido que no votemos estaremos muy pendientes de eso porque puede ser puede ser un trágala que despiste del tema bueno la pregunta que te había hecho Enrique que yo he interrumpido Enrique no puedes hacerlo gracias te había hecho una pregunta o sea que esto es una cosa que pienso yo es decir que no existen reformas express ni puntuales es decir que como esa metáfora que se emplea mucha política de abrir el melón abrir el melón tú abres el melón y dice vamos a reformar la constitución y ahí van al tropel mucha gente es decir todos los que piensan que en un sentido o en otro ya Pablo Iglesias dijo bueno si vamos a quitar los aforamientos también a la familia real pero claro otra gente que han formado vamos a quitarle el voto los que tienen más de 50 años porque son todo gente que vota al PP bueno de la familia real lo primero que tenemos que hacer es que no haya preferencia del varón a la mujer porque de momento lo tenemos chungo claro que aquello que empezó eso lo pone la constitución aquello que ahora el gobierno le ha pedido un dictamen al consejo de estado pero es que eso ya lo hizo el gobierno de Zapatero entre otras cosas si os acordáis para el tema de la preferencia del varón sobre la mujer y aquello también acabo en nada porque eso está en la constitución de la monarquía española no se va a reformar la constitución no se va a reformar la constitución hasta que no haya anterior o la posterior hasta que no haya una mayoría similar eso de la monarquía no se puede tocar claro que sí el primero que está de acuerdo es el rey el rey el rey si no perdía el derecho desde luego claro entonces no pero la pregunta que te hice concretamente o sea tú crees que una constitución es posible una constitución reformada que establezca como base legal la desigualdad de los españoles ante la ley hombre no entonces como se soluciona lo de Cataluña bueno el modelo territorial el modelo territorial debe ser un modelo político basado en la igualdad de todos los españoles pues como se hace bueno el modelo que se como se hace la respuesta de manual es federal federal claro ya está esa es la respuesta de manual ahora que significa que significa federal pues tú estás más jacobino cada día que pasa que significa federal es decir federales una estrategia de presentación para conseguir otros objetivos pues cada uno juzgará ¿no? que eso de federal federal significa que los libros de texto que estudian o que los son los niños en Cataluña pueden decir mentiras flagrantes que dicen mentiras flagrantes lo que no podemos estar de espaldas la diversidad de España perdona la diversidad es la mentira flagrante no, no, no no es mentira flagrante pero lo que no podemos es que los libros de texto a doctrina sobre mentiras flagrantes no podemos así hacer así a lo que es diverso somos diversos y eso no significa que lo tengamos que tirar de espalda perdóname es que en algún yo he dicho algo que te haga pensar lo contrario no, es que los niños no, es que los niños es que los niños también es que en Cataluña más de la mitad más de la mitad de la diversidad no es nacionalista y sin embargo el nacionalismo está intentando una dictadura sobre más de la mitad luego ellos son los primeros que no aceptan diversidad miran partidos tan distintos como izquierda los comunistas en fin los socialistas incluso los estos los convergentes la otra solamente tienen un nexo que son independentistas y al día siguiente que al día siguiente que es decir no hay políticas diversas no hay todo no es que una una política la independencia y el el juzgar a la más de la mitad de los de los otros catalanes hombre por favor luego vamos a yo creo que lo que hace falta aprovecho para informarte que tu admirada inés arrimadas si va a recibir el segundo premio federico yoli después de después de antirado muy bien porque me parece una persona una persona valiente pero representa lo que es lo que debe representar un político en este momento como que le hayan criticado un señor de que se va a vivir allí trabaja allí se ha inculturizado de habla catalán perfectamente se casa con un catalán y le dicen de todo es decir eso es el nacionalismo montaraz que es una especie de carlismo que hay en cataluña vuelvo al tema constitucional cuando hablamos con tertulio o amigos el debate sobre la reforma constitucional se plantea desde una perspectiva intelectual social etcétera pero no se plantea desde directrices de partidos y entonces en el momento que empieza a hablarse de la reforma constitucional desde los partidos no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando aquí no tiene nada que ver porque pues porque nosotros hablamos desde intereses generales y de cómo quedaría una nueva constitución más abierta más actualizada y tal no 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 Fernando decía un momento que en el momento en el momento que empiece la reforma constitucional se abre el melón y empiezan las propuestas no sólo empiezan las propuestas sino empiezan empiezan las propuestas con posiciones electoralistas de hacer ver que son propuestas con nombres y apellidos y sello de partido y entonces ya la posible mejora que hubiera en la constitución con esa reforma viene impregnada absolutamente de la capitalización política de esa reforma que se plantea cuando sin embargo aquí hablamos y nadie pretende capitalizar nada pero es la apertura del melón tremendo y los partidos que confluyen capitalizando las propuestas que hacen además más tremendo todavía rafael además con el populismo y la mentira por ejemplo creo que dice tú es algo de la monarquía la monarquía perdona aquí la monarquía que hay en este país es la constitucional la del título segundo el rey y el jefe del estado o sea que el estado español podría tener un presidente de república o un rey elige un rey pero la misión del el jefe del rey es la del jefe del estado o sea el que sea rey es una riqueza histórica añadida pero él la función es la de un jefe del estado sin embargo fíjate bien como sea aquí el rey la monarquía por amor por aquí esto que de qué me está usted hablando si aquí lo que hay es un jefe del estado constitucional a título de rey pero el jefe del estado quizá el problema es que es imposible reformar la constitución si no tiene al menos el mismo apoyo los consensos el mismo apoyo que tuvo la actual en aquella 78 contó con la abstención del pnv la abstención nada más yo veo ahora imposible concitar el apoyo de podemos ciudadanos los convergentes es que son el pez o el pez o el pez cada uno va a querer meter un trozo que entre sí no van a no nos ponemos de acuerdo en leyes que son importantísimas en las que todos tenemos que estar de acuerdo ayer mismo el parlamento andaluz la ley de igualdad no estuvimos de acuerdo no están de acuerdo todos los partidos y eso es vergüenza en una ley tan importante porque porque está fallando un procedimiento que entonces funcionaba y es que una ley importante no va a votación de un parlamento si no hay un acuerdo previo de los partidos o sea donde se pelea el tema es en el acuerdo previo de tal manera que cuando una ley importante para el parlamento ya va con el acuerdo y todo todas las reformas que sean que se han tenido que hacer para que eso ocurra el departamento de dedicatorias primero a mis amigos jose pastoriza hijo y padre pucho pastoriza que nos siguen del puerto primer mensaje importante mi amigo josé maría román para decirle espero que no se tenga que montar otro partido del puré para que se arreglen determinados carriles primer mensaje que mando con 15 años con eso no 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 si si no si lo conseguido en privado y especialmente aquí mandar un fuerte abrazo mandarnos dárselo ya sólo durante a nuestro querido contertulio enrique montiel que ha sido abuelo en tercera vez por tercera vez y quiero decir a por algunos comentarios que he visto que es abuelo ahora pero que ha sido joven ha sido guapo ha sido mejor poeta joven ahora poeta mayor voy a tener que decir de lo que dijo la ministra de justicia en fin no 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 quiero y ahora es abuelo a mucha honra verdad pues mucha salud para eso bueno reiteramos nuestra bienvenida a nati a natalia álvarez dodero y esperamos verlo por aquí más veces les agradecemos a nuestros invitados a natalia álvarez dodero a emilio de la cruz enrique montiel a rafael garófano sus opiniones y sus comentarios les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo café del correo y y y y y y y